No, 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 señor. Mi ama es muy buena conmigo y me dijo que yo me voy a casar con un hombre joven y honesto y que él sí me abrirá los ojos. Yo no puedo creer que con todo lo que está pasando, no vos me sigas hablando de eso. Sí, la geografía me tiene cansado. ¿Pero qué geografía si no te estoy hablando de geografía? Ah, ¿no? No. Van a vender la escuela. ¿Qué? Que van a vender la escuela. ¿Qué? Que van a vender la escuela. Cuando a mi mamá la estaban por llevar a la sala de operaciones, yo estaba de acá para allá. No, no, ven acá para allá. Rocío. Rocío, vení, mi mamá. Yo sé que hay gente que prefiere que... que sea de golpe. Y yo me despedí gracias a que ella empezó, porque yo en realidad nunca le llegué a decir que me había gustado mucho que sea mi mamá. Y me pareció escuchar una hermosa voz. No sé, tal vez era un sueño. En ese caso, era un sueño muy agradable. Gracias. Lo voy a tener que pensar. ¡Cooki! ¡Ale! Estamos todos locos. Yo iba al gimnasio en un momento, después de G. Después volví. Y cuando volví, me encontré con Salvador y me miró y me dijo... ¿Qué te pasó? Porque yo estaba más gordita en ese momento. Entonces le dije... Tuve una hija. Y... Bueno, nada, iba a ser violeta. ¿Le era más fácil decirle que te comiste todo? No, la verdad que no. Toma un poquito. Un segundito. ¡Déste! ¡Tenés que trabajar! ¿Quién? ¡No se puede vivir de joda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No hay agua! ¡No hay agua en el baño, no! ¿De dónde vinieron la comida? Acá, lavátelo en la cosita. Es que en la cocina apagamos y en el baño no. Porque la apagamos impuestos. ¡Más malos amigos! ¡Chancho! ¡Ay! ¡Ey, el público está allá! ¿Qué pasó con Nacho? Que quiere que vuelva Que va a estudiar ¿Y vos qué querés? ¿Te pasa algo, mamá? ¿Está bien? Estoy bien Decime vos qué querés Y yo quiero que se ponga a las filas Que si me dice que va a estudiar Que estudie y que no pierda tiempo con cualquier cosa ¿Entendés? ¿Vos? ¿Vos adentro tuyo qué querés? Ay, no sé Yo lo quiero ¿Vos lo querés? Sí ¿Sí? Vení Entonces, ¿qué estás esperando? La abuela dice que hay que jugarse por el amor ¿Cuándo te dijo eso? Hace un rato Llamó y dijo que ahora vienes ¿Ah, sí? ¿Qué más te dijo? Y me cantó la canción ¿De qué más te dijo? Si... ¿Has cambiado la ruta? ¿En el informe? ¿Que no es el mar? ¿Eres un país? ¿En el cielo de un país? ¿En el cielo de la tierra? Para nuestra seguridad Este Afganistán No tiene dinero Tiene muchas deudas Por el banco estudia filosofía Te gusta pensar Ay caravana, caravana nunca acabas La ganadora es Marta Mediavilla por El Hijo de Cristo del mundo Y estoy muy, muy, muy feliz Que las cosas hechas con amor también tengan su reconocimiento Muchas gracias a todos ¡Aquí se va a salir para mi visitante! ¡Perfecto! ¡Canto, pregunto y me va a evaluar Maxilar! ¡Ah! ¡Señor! ¡Acá es el informe del otro local! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Chico! ¡Chico! ¡Ah! ¡Ah! ¡La señora vieja de cielo! ¡Adiós! ¡El hipogrobo argentino! ¡No no! ¡Adiós! ¡Bien! Que sí que molesto a los cuatro cuidadores ¡Métanse las hojas en el culo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Me voy a confiar, me voy a confiar, pero otra vez, mientras ellos te van. ¡Suscríbete al canal!